¿Te gusta el queso? En este video te voy a compartir cómo preparar un queso untable, pero saludable. El queso crema se caracteriza por ser uno de los favoritos, sin embargo, la mayoría de los que venden en el supermercado se caracterizan porque son muy ricos en sodio o en grasas que no son tan saludables. Y la ventaja de preparar nuestro queso en casa es que le vamos a añadir los ingredientes que nosotros queramos. Por ejemplo, puedes untarle ese quesito, lo puedes utilizar en sustitución de crema, o puedes untarlo, por ejemplo, en los sándwiches en lugar de mayonesa, o puedes utilizarlo como botanita. Y además lo puedes aderezar a tu gusto. Yo, por ejemplo, me gusta mucho utilizarlo con chilito verde, cebolla, cilantro. Sin embargo, también puedes hacer unas bolitas ahí de queso con nuez y puede ser una excelente botana. También puedes agregar especias, todas las que quieras, paprika, un poquito de comino. Puedes agregar hierbas, hierbas de olor, albahaca. En fin, puedes hacer todas las combinaciones que tú quieras. Ahora, prepararlo no te quita ni mucho tiempo, ni es tan laborioso, ni es difícil. Lo único que tienes que hacer es filtrar tu kefir, por ejemplo, en este caso es kefir. Pero también sé que muchos de ustedes no tienen kefir en casa, por lo que hoy vamos a hacer un queso, pero a base de yogurt. Ojo, tiene que ser un yogurt que no tenga ni azúcar añadida, ni otros ingredientes. Que nada más en el bote, atrás diga leche y cultivos lácticos. Fíjense muy bien que no tenga azúcar añadida, porque si no vas a ver medio raro. En el caso de que lo hagas con kefir, bueno, pues, no se cuenta, separas los nódulos y haces tu tanda nueva. Y ese kefir que queda, lo vas a filtrar, así como voy a filtrar ahorita el yogurt. Lo único que necesitamos para esto es el yogurt. Ya les dije con qué características. Yo, ahora que hicimos el ginger, el saludable, les dije que yo utilizo un tortillero como que cera, que es esto. Y como estos agujeritos están muy grandes, utilizo una tela. Entonces, lo que vamos a hacer es filtrar el yogurt o el kefir, en su caso. Vamos a amarrar la telita. En este caso puse poquito, porque la verdad es que yo tengo ahí por ahí queso ya preparado, pero les quería enseñar el paso a paso. Y vamos a colocar una liga y lo vamos a colgar. Yo utilizo los muebles de mi cocina como tendedero. Entonces, lo dejo ahí unas tres horas, más o menos. Y ya después lo meto al refrigerador, donde voy a dejar que se filtre toda una noche. Entonces, así lo tapo, lo guardo en el refrigerador. Y al otro día vamos a tener en la parte de abajo el suero, este suero de leche, que con él puedes hacer muchísimas cosas. Ya por ahí tengo un video. Y también, ya al momento de abrir la telita, vamos a encontrar esta pasta, que es un queso. Es un queso untable. Así de sencillo se hace. La verdad es que no tiene nada de ciencia. Ya tú puedes condimentar, agregarle sal o no ponerle sal. O hacer lo que mejor te parezca con ese quesito. Te aguanta bastante tiempo dentro del refrigerador. Yo lo he tenido hasta 20 días sin ningún problema. Entonces, bueno, hoy aprendieron cómo hacer un queso saludable en casa. Pierdanle el miedo a experimentar, a jugar con sabores, a combinar. No pasa nada. Puedes ganar sabores exquisitos y nuevas creaciones. Si te gustó este video, compártelo. Suscríbete. Y recuerda que el bien comer es un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!